Cámaras de seguridad de una, Combi, del Estado de México captaron el momento en que dos personas despojan de sus pertenencias a los pasajeros de la unidad. En la grabación se puede observar cómo uno de los implicados saca un arma y posteriormente se cambia al lugar que está cerca de la puerta del vehículo para así poder vigilar a las víctimas y mantener el control de la situación. Mientras tanto, su probable cómplice exige a los pasajeros que le entreguen sus celulares, dinero, carteras y demás objetos de valor. Segundos después bajan del automóvil. Más información www.más información www.más información.com Más información www.más información www.más información.com Más información www.más información www.más información.com